Voy a hacer un drink de nuestro próximo signo, el que es un vicioso, competitivo e ingenioso mis amigos. ¿Sabes cuál signo es? Capricornio. Comenzamos eligiendo la copa, esta que se parece y es bacán. La dejo en el congelador. Agarramos el sirope de miel y un bitter artesanal. Llenamos de hielo el mixing glass y le voy a colocar unas gotitas de bitter. Luego, un tercio de sirope de miel. Y lo completamos con una dosis de gin. Lo revolvemos muy bien mis amigos. En la copa ya congelada, le vamos a pasar una pincelada de miel en el lateral para luego colocarle estos pétalos de estas flores comestibles. Y miren que linda la decoración. Es perfecto para una persona ambiciosa. Le servimos la mezcla y vamos a completar con vino espumante. El de tu preferencia mi hermano. Y ahí está mis amigos, el drink de los capricornianos. ¡Niam, niam, niam! Y si tomas, no manejes. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam!